Los brackets de autoligado tienen una característica es que ellos mismos tienen un sistema que incorpora a través de una puerta que contiene el bracket el alambre. De esta manera los movimientos van a ser continuos y baja la fricción lo que hace que el movimiento sea mucho más rápido y se esperen resultados en menor tiempo. A diferencia de los brackets de ligado convencional que lo que va a sostener el alambre al bracket es un cauchito que los podemos ver de diferentes colores. Como esto es un caucho tiene un módulo de elasticidad que va cediendo por lo tanto es necesario hacer los cambios de este cauchito en digamos en el tiempo que necesitamos hacer los controles que es más o menos de 20 a 30 días. Esto hace que los movimientos cesen, paren cuando necesito cambiar los cauchitos y hace que el tratamiento por esto en este tratamiento sea un poquito más largo que la diferencia del tratamiento con autoligado. Por eso recomiendo que el tratamiento de ortodoncia sea de elección con brackets de autoligado ya que este tratamiento nos aporta menos tiempo y vemos resultados muchísimo más rápido y más efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!